La ola de calor se mantiene para Nuevo Laredo y la región con temperaturas que llegarán a los 43 grados centígrados como máximas, con una sensación de hasta 46 o 47. Además, la probabilidad de lluvias es nula, por lo que Protección Civil pide a los ciudadanos cuidarse de los rayos del sol y también de las picaduras de animales ponzoñosos. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, en Nuevo Laredo se esperan cuando menos 15 días con temperaturas por encima de los 40 grados, pese a que el 20 de agosto termine la canícula. En cuanto a los animales, Protección Civil hizo un llamado a los ciudadanos de que estén alertas, ya que con el clima extremo salen de su hábitat natural y buscan lugares frescos, como los patios e incluso dentro de los hogares. El principal peligro es para los hogares que se encuentran cerca de baldíos y malezas. De presentarse un ataque de alguno de estos animales, se le pide a la ciudadanía marcar los números de emergencia para atender y ser necesario trasladar a la persona que sufrió el ataque a un hospital para su atención.